Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería alemana Mercedes, porque Mercedes está explicando aquí las razones por las que descarta motorizar a Red Bull Racing y bueno, como sabemos, el director de la compañía alemana en la Fórmula 1 admite que no tiene más capacidad y bueno, vamos a hablar un poco de aquello una vez que se haya confirmado la salida de la compañía japonesa Honda de la Fórmula 1 a finales del próximo año 2021 en Red Bull Racing se han quedado con una situación cuanto menos preocupante no tendrá motorista de cara a 2022 el conjunto de los productos alimentarios, necesita un nuevo proveedor y de momento Mercedes le negó la posibilidad al conjunto austriaco bueno, en la conferencia de prensa del reciente viernes en el Gran Premio de Eiffel, Toto Wolf ha respondido a la pregunta sobre si verían con buenos ojos ser suministradores del conjunto Red Bull Racing una duda que tuvo una respuesta completamente clara por parte del director del conjunto alemán de la estrella no, está descartado por muchas razones bueno, siguiendo con el mismo tema, Toto Wolf reconoció que después de que firmara un contrato con el conjunto McLaren ya son cuatro los equipos motorizados por el fabricante de la estrella por lo que esa es la principal razón por la que no van a poder suministrar a Red Bull y esto fue lo que dijo pero lo más importante es que simplemente no tenemos más capacidad decidimos incorporar a McLaren en 2021 que es una relación que tenemos desde hace mucho tiempo una gran marca y buena gente bueno, más allá de lo que dice el reglamento Toto Wolf también aseguró que logísticamente tampoco pueden añadir más equipos a su programa de motorización y esto fue lo que dijo estamos casi en un momento en el que casi no podemos fabricar unidades de potencia para todos nosotros por lo que no hay capacidad incluso conseguir a McLaren ya era una exageración bueno, con la compañía alemana de la estrella ya autodescartada en estos momentos las únicas probabilidades reales para ambos son la francesa Renault y la italiana Ferrari con el primero de ellos no tienen la mejor relación desde que se confirmó su ruptura de acuerdo para el año 2018 bueno, mientras que con el segundo hay bastante dudas de que Ferrari quiera suministrar a un rival de la talla de Red Bull pero como ya se sabe en la Fórmula 1 todo puede pasar bueno, también han habido rumores de que Porsche también podría motorizar a Red Bull yo opino que para mí yo creo que es mejor que Porsche entre en la Fórmula 1 para que suministre a Red Bull así que bueno, pero veamos qué es lo que pasa y con esto me despido, adiós, camifuera, chao